¡Empenería está presente! ¡Empenería está presente! Abiertamente inconformes por las malas condiciones laborales de las que son sujeto, enfermeras de hospitales de toda la entidad emprendieron una marcha en Morelia este martes en rechazo a las políticas de promoción laboral emprendidas por la Secretaría de Salud de Michoacán, que mantiene sin derecho a incremento salarial a cerca de 800 profesionales de la salud. La marcha ha salido de la Plaza Villalonjín sobre Avenida Madero Oriente y busca llegar hasta Palacio de Gobierno, sitio en el que prevén realizar un mitin. Se recomienda tomar precauciones y no conducir por la zona. Guadalupe Garnica, vocero del movimiento, señaló que desde hace un año se han retrasado a la convocatoria de profesionalización del personal de enfermería a raíz de los constantes movimientos de la Secretaría de Salud de Michoacán. Con la profesionalización de las enfermeras, podrían estar acreditando hasta un 40% de incremento salarial. Sin embargo, les ha sido negado este derecho. Así en la Secretaría de Salud como en el Congreso local, con el argumento de falta de liquidez. Ello, a pesar de que el Ejecutivo Estatal les había prometido el apoyo, que procedería del capital ahorrado con la reestructuración anunciada por el gobierno de Michoacán, al ser cuestionado a Guadalupe Garnica en torno a la denuncia de nepotismo en la Secretaría de Salud, comentó, Esto no es nuevo, en todos los sindicatos se caen en estas malas prácticas de beneficiar amigos y familiares. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Codratín. Grupo de Oro Presentó